¿Qué tal amigos, amigas? Un gusto saludarlos. Son las once de la mañana un poquito pasadito. Aquí abajo está el link para que ingresen a la plática que vamos a tener con investigador de la verdad o investigador Nator. A ver si se atreve a entrar. Aquí abajo está el link en el canal de investigador también lo voy a publicar. Los espero. Gracias.